Palo, 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 palo en la rueda, palo, eh, 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 a este pueblo no lo voté Cuando yo soñaba con llegar a presidente, imaginaba, confieso, que sería diferente Pero estas personas me joden todos los días, me gritan que tienen hambre y que les falta comida Por eso a la plaza Yo los invité, tenemos unas peras y manzanas red No quieran pasarlos, ojito señor, que mandando fruta, yo soy el mejor Palo, 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 palo en la rueda, que bajón, oh, oh, que el pueblo flojo le tocó Uno ya no puede pegar tres o cuatro palos, que los viejos sangran mucho, te dejan todo enchastrado Y si usan pañuelos, no me hago ningún problema, hay palo para las madres, hay palo para las abuelas Hay palo para el viejo, que se porta mal, que vuelva a su casa y no joda más Y hablando de casa, mi abuelo ejemplar, que buena noticia, no deche colar Palo, 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 no tiene idea, mire usted, eh, eh, fue guerra sucia para él Y si más pobres, todo el tiempo me rodean, siempre caminando en patas, apenas me me putean Algunos se quejan, de que aumentan los servicios, enseguida se lo arreglo, aquí un salvador Mauricio Palo que le dicen, que cargas, la gendarmería, lo va a regalar Si le falta agua, al puente subir, que el camión hidrante, la va a repartir Palo, 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 palo en la rueda, sí señor, que violento es este pueblo, por favor La otra noche hicimos, un acto en el obelijo, para celebrar que ahora, tenemos un país distinto Pero ni siquiera, me ayudan un poquitito, vinieron tres gatos locos, con cuatro o cinco globitos Fue sushi piquete, en el metrón, faltaban manietos, la nata y majul Habría más gente, sin exagerar, el día que salió, campeón arsenal Palo, 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 palo en la rueda, siempre hay, que querés, así no puede gobernar En un país serio, la gente nunca protesta, agacha bien la cabeza, se muestra siempre contenta Brinda con euforia cuando echan trabajadores, y entiende que el presidente debe guardar sus millones Pero acá son grasas, que pobre país No conocen London, New York o París Yo siempre que puedo, me voy para allá Haciendo una escala, en otro lugar Palo, 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 cuando el gobierno quiere ahorrar Se le van todos los palos a Panamá Quiero confesarles, que estoy muy arrepentido Porque yo voté a este pueblo, lo tengo bien merecido Y ahora que lo miro, son grasas, zurdos y pobres Lesbianas, desocupados, piqueteros sin un cobre Yo esperaba gente, que fuera más chic No un palo en la rueda, pa' mi limusir Qué lindo sería, del pueblo cambiar Si sigue abusando Lo hago renunciar Mi limusir, que fuera más La juj Jia, que fuera acá Caعتих вас Que fuera más I desocupados, que fuera más Que fuera más Gracias.